Mira su uniforme, se parece un poco al de nuestra escuela. Un momento, ¿esto es como una cita en casa? ¡No, no, no, no! ¡Un momento, es una cita en casa! ¡Es que, es que, es que! Estamos solos. ¡Me gusta! ¡No, un momento! ¡Me estoy divirtiendo mucho! Una cita en casa con mi amorcito. ¡Es lo mejor que me ha pasado! ¡No quiero que este momento termine nunca!